¡Fui y me lo dan! Los domingos tienen su vueltita y nosotros nos hemos convertido parte de la vuelta de mucha gente. De domingos. Cabrón, los domingos a las 7 es el único programa que se produce aquí que tiene un día y una hora en específico. No hemos fallado ni una vez. Porque todos los restos de los programas se dan random. Al garete. Nunca están cuando se supone que estén. Salimos a las 3, mañana salimos a las 5. Pero lo brutal es que la gente lo espera y nos taggea aquí esperando. ¿Dónde carajo está el episodio de hoy domingo? Estoy aquí con lo mío ready para empezar a verlo. Si lo hubiéramos pensado bien, lo hubiésemos puesto para estrenar los domingos a las 4 y 20. Pero no pensamos en esa idea súper lógica y obvia. Pero a las 7 es cool porque ya a las 7 está todo el mundo en su casa, en la chileaera. Sí, está bajando. Hay gente que lo ve por la mañana. Tú eres un tipo de fumar más por la... ¿Cuál es lo más que tú te disfrutas? ¿Fumar por la mañana, por la tarde, por la noche? Después de comer, antes de cagar, después de cagar. ¿Cuál es el section que más tú te disfrutas, Audi? Todo. No, pero te coges uno. Nacho, mira, en verdad, el de por la mañana con el café. Sí. Ese primer pollo de por la mañana con el café es para mí es esencial. Después de ese, si no hay más ninguno hasta por la tarde. Y eso está bueno, estamos bien. Pero si no hay pollito de por la mañana es como un poquito... ¿Te jode la noche, la tarde? Puede ser, puede ser. Pero todo depende de yo saber también que puedo resolver. Por ejemplo, cuando me voy de viaje, que mucha gente me pregunta en Instagram qué hacer cuando te vas de viaje. Lo más fácil es tener un plug. Lo más fácil es que si tú vas para un lugar constantemente, por ejemplo, me voy para Miami, me voy para New York, pues ya yo tengo ahí personas que me resuelven y ya tú pierdes ese estrés de que no tienes... Voy a estar ahí tres días puñeta, no voy a tener hierba, anda para el carajo. Pero si no, pues ahora mismo yo, o sea, yo voto por, ¿me entiendes? Un cartriz en la maleta, normal, cerrado en su empaque, aunque eso no se supone. Normal, bienvenido a Dame la Verde. Pero hay sus vueltas, ¿me entiendes? Normal. Pero para mí ese pollito de por la mañana con el café es para mí el mejor. Y tú, ¿cuál es? Gugwin Aldarondo, el abogado del cannabis, el mejor sección del día. O sea, para mí por la tarde, cuando yo salgo de todo el trabajo, de todas las cosas, que no me tengo que preocupar por más nada, es como que sentarse a ver una película, compartir con los nenes, relax. Ok. Ese es mi, para mí, mi mejor momento. Y para ti, científico. Antes de ver algo que ya escogí en Netflix, como que... No puede, no puede... Escoger, no puede escoger, tiene que ya estar seleccionado lo... Lo que vas a ver. Sí, es como que voy a ver un documental... No puede fumar para ponerte a ver qué vas a coger. Porque, no voy a... Miren cómo está, gente. ¡Tacho! ¡Dialo! No voy a poder... Voy a tener un debate tan grande en mi mente. Y voy a... Se me hace difícil la toma de decisiones bajo los efectos del cannabis. Así que es mejor tener todo seteado, consume y entonces... Como por ejemplo, ayer, antes de ayer, vi un documental nuevo que inclusive habla del cannabis y alguien sale bien perjudicado por ser traficante de cannabis en los ochentas. Un documental muy bueno que está en Netflix de un corredor de carros de carrera que fue el inversionista de su carrera, ¿sabes? Es un deporte bien caro, traficando. ¿No viste ese documental? Dejame averiguar. Es bueno verlo porque eso es bastante normal. Spoiler alert. No termina bien el documental. No termina bien y... Pero está muy bueno. Pues eso es algo como que a mí me gusta. Fumar y tomar una decisión de entretenimiento. Por ejemplo, a mí me gustaba ir al cine. Antes de ahora, pues, en la pandemia es más complicado. Mi pareja no le gusta mucho ir al cine en esto de la pandemia. Pero a mí me gustaba mucho ir al cine volando en canto. Pero a veces yo era tan perciado que no quería ni siquiera comprar la taquilla bajo los efectos del cannabis. Era como que compramos, vamos para el carro, le damos y entramos directo. No quiero interactuar con nadie. Digo directo al asiento. Sí, me acuerdo una vez que fui a ver... ¿Tú te acuerdas de una película de Steven Spielberg que se llamaba War Horse? War Horse. War Horse. War Horse. Pues nada, no fue muy exitosa, evidentemente. Pues yo me acuerdo estar arrebatado, haciendo la fila para comprar el boleto, ensayando en mi mente como que dos taquillas para War Horse. Tome, 20 dólares. Dos taquillas para War Horse. Sí, buenas. Dos adultos para War Horse. Dos para War Horse. Y cuando llego a la caja, le digo, sí, dos para War Horse. Ella me da las taquillas, yo le doy el dinero. Pero todo salió tan, cabrón, que yo como que dos para War Horse. Me salió, cabrón, ahora quiero interactuar con mucha gente. Y entré a la tiendita de dulces y digo, sí, dame agua, por favor. ¿Cuántas? Dos para War Horse. No practicaste tantas que te quedaste con esa mierda, cabrón. Dos para War Horse. Y la persona... Me acuerdo que me puse una cara que yo le dije, mala mía, estoy bien arrebatado. Por favor, dame dos aguas. Este, ok, pues corío, en el episodio de hoy vamos a responder la pregunta de los 64.000 chavitos. Una pregunta que yo estoy seguro que todos nosotros nos hemos hecho, nos hemos hecho. Una pregunta que he visto regularmente en los comments. Y creo que es una duda sensata. La pregunta es, si yo jangueo regularmente con personas que consumen cannabis medicinal, por medio de combustible, por algo que bote humo, ¿yo voy a salir positivo? ¿Sí o no? Señores, hicimos la prueba. By the way, gracias a Pepo Curvy que me trajo esta cajita. Pepo Curvy me trajo unas cajitas que dicen Very Quick at Home Marihuana Test. Dice aquí la cajita que es 98% certero. ¿Dónde la compraste? En Always 99. Desconozco, hay que hablar con Pepo Curvy. Ok. Pero, eh... Se ve muy legítimo. No sé de tan legítimo, dice. Bueno, pero tú sabes. Yo creo que si vas a la farmacia y ves eso ahí, droctes. Ajá. Vamos, pensimota. Ven acá, si yo tengo una compañía... Ok, esto es ya la verdad que... Chécate esto, si yo tengo una compañía privada... Ahora mismo aquí en Gallimbo. Tengo, ajá. Y yo quiero exigirle pruebas de dopaje a mi empleado. Todo el mundo va a hacer doping aquí en Gallimbo mañana. Cuidado, Corillo. Pero, ¿yo puedo administrarla yo mismo o tiene que ser a través de un laboratorio? A través de un laboratorio. ¿Verdad? Sí. Sí, porque eso tiene muchas variantes y problemas. Pueden truquearla. Lo más certeo es hacerlo. ¿Y un patro no puede hacerte una prueba de dopaje cuando él quiera? Tendría que hacérsela a todo el mundo a menos que sea algo random. O a menos que te vea que tú no estás haciendo tus funciones, que te estás durmiendo. Tiene que haber una intención. Carlitos, prueba de dopaje mañana. Pero no puede decir, la Audi te va a hacer prueba a ti. ¿Por qué? Así, pam. ¿Por qué? No. ¿Y un trabajo puede amenazar de hacer pruebas sorpresas a todo el staff? Sí, sí, lo han hecho. Ok. Lo pueden hacer. O pueden decir, no, vamos a hacer pruebas random cada tres meses, cada seis meses. ¿Y si el empleado puede demostrar que todas esas pruebas random a todo el mundo eran en un quest para joderlo a él? Claro. Pues esto hay que llevarlo al tribunal y demostrar que fue por joderte a ti en particular y no por hacer los random. Señores, Puerto Rico, liga el marihuana en la casa. Hay un par de preguntas hechas que yo creo que, claro, par de dudas. Hay un caso bien famoso en Colorado. Era un tipo cuadrapléjico, trabajaba atendiendo el teléfono en una compañía grande de cables. Hicieron una prueba random de dopaje. El tipo dio positivo. ¿A marihuana? A marihuana. Y cuadrapléjico, era paciente legal de cannabis en Colorado. Su desempeño era perfecto, su asistencia era perfecta. Como dio positivo, lo votaron. Como eso fue a los principios de la industria del cannabis en Colorado, fue al tribunal y el tribunal dijo, no, porque es que nosotros a nivel federal, porque llegó al tribunal federal, el cannabis es ilegal, así que bien votado. O sea, le dieron la razón de que lo votaron. Claro, esos fueron los inicios. Eso es un caso. ¿Cuándo fue esto, más o menos? Dos mil, dos mil algo. Ok. No recuerdo. Pero es un caso bien, bien famoso que tú dices, coño, este tipo era paciente legal de su estado cuadrapléjico y que sus funciones y evaluaciones en el puesto eran perfectas y dieron una prueba random y lo votaron. Vamos a hablar de las noticias que tú compartiste en el chat. La primera, puedo hablar de la que subió Sigi Marley. Respect to the rude guy. Cumplió año hace poco, Sigi también. Felicidades. Sigi, Sigi subió algo que pasó en Singapur. Singapur es de los lugares, entiendo yo, más como severos en cuanto a esto de la marihuana. En este caso, no sé si es así mismo con otras drogas. Tengo entendido, antes de que continúes, que en Singapur tú no puedes, creo que el chicle es ilegal. Hasta el chicle. Sí, y no es porque, por el acto del chicle, es por el sucio que genera en las calles. Creo, puede que está hablando de una mierda cabrona hablando sin saber. Pues, la noticia dice que a Singapur man was given the death penalty after he was found with two pounds of cannabis. So, un hombre en Singapur le dieron la pena de muerte por haberlo encontrado con dos libras de marihuana. Y dice aquí, he was sentenced to death by hanging. So, quiere decir que lo sentenciaron a muerte por... A orca. A orca. A orcarlo. Estamos en el 2021. Eso todavía existe, cabrón. Pero ven acá, ¿fue por tener dos libras de pangola o...? Se nos estaba muy pangoloso. Pero, ¿me entiendes? Sigui, pues, da el statement de que ahora mismo yo sé... O sea, que está bien que si está haciendo algo ilegal para el Estado, pues está haciendo algo ilegal para el Estado. Obviamente está traficando una droga que en el Estado no es legal. Que es penalizado, pero llevarlo a la muerte por a orca en el siglo XXI por una planta. O sea, y no solamente eso, es que es una planta que está haciendo multimillonario otra gente en todos los Estados. No, es que ya en 45 países, a nivel mundial en 45 países ya hay legislación o algún tipo de legislación para el uso del cana. Oye, pero está esa. Pero espérate, espérate, espérate. Esto surge otra pregunta. Aquí hay mil teorías de conspiración y cuando digo aquí en verdad me refiero a Estados Unidos. Hay un montón de teorías de conspiración de que hicieron que el cannabis fuese ilegal por la amenaza que representaba el cannabis para la industria del algodón. Y de la farmacéutica. Como que esos otros países, Singapur, tendrán también, habrá una agenda detrás de ser legal que no sea como que, uh, la gente está, coge nota con esto. Buen punto y no puede, no sé, pero buen punto. Yo creo que es algo más social, que están tan agarrados a esa idea antigua y que su religión también es bien estricta. En China, en todo lo que es Arabia, en todas esas partes, esto es también así, pena de muerte, te pico la mano. Mira, en la otra noticia que tengo es de Dubái. La otra noticia que tengo, hay mucha gente aquí que quiere ir para Dubái. Pero yo creo que ya no va para esos tipos de intereses industriales, sino que vaya más algo con la cultura. Ok. Pues mira, toda la gente que fuma y quiere ir para Dubái, escuchen esto. Cuatro botellas de líquido para rellenar los cartuchos. Aceite. Cuatro botellitas de aceite. 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 Pues a él le dieron 25 años en Dubái. Ese tiene 25 años por andar con parles de galones de aceite de ganado. Pues ya es distribución, que tiene ahí eso. Y esto, tú sabes, esto es distribución. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero son, ¿me entiende? 25 años. Diablo, cabrón. Había una película. ¡Ay, Dios mío! Se me olvidó, me cago en la madre cómo es que se llamaba, pero era una película de Claire Danes. ¿Te acuerdas de la actriz de Claire Danes? ¿Qué sé yo? Las cogen a ella y otra amiga en Tailandia. Ah, sí. Por alguien le switchó la maleta o algo así. Sí, sí, sí. Yo recuerdo esa película. Algo para la serie. La pasaron bien mal. Y te enseñan, la película te enseñan donde están presas. La pasaron bien mal y después salieron corriendo, recuerdo. Aquí en esta vuelta también hay otro pana que fue que chocó. Hay otro pana en Dubái que chocó, tuvo un accidente. Va al hospital. En el hospital le hacen una prueba de sangre y en la prueba de sangre sale que está positivo a THC. Y al parecer, allá eso es como decirle, este... heroína. No sé. Que la enfermera o en el caso del hospital llamó a la seguridad del hospital a la policía de Dubái y llegó y al tipo lo arrestaron. Porque dio positivo en la sangre. Pero positivo en la sangre puede haber sido que tú lo probaste diante en tu país. Según la historia, él había consumido en Las Vegas. Él fue a Las Vegas y consumió en Las Vegas. Después llegó ahí. El cannabis se te queda en el sistema por 30 días o más. Dependiendo si tú eres un usuario o heavy smoker. Te puede durar hasta tres meses en el sistema. O sea, tú consumes hoy. Dejas un mes de consumir, todavía puedes salir positivo. Y eso, ven acá, este... Cuando... Se me olvidó lo que iba a preguntar. Que hay pruebas... O sea, eventualmente la tecnología va a poder... O quizás ya existe esta tecnología, que hay una prueba de sangre que tú fumaste en la última hora. Similar a la del aliento con alcohol. Pues los estados que están bien avanzados con esto, tienen unas pruebas que miden los nanogramos de THC en la sangre. Pero se ha llevado hasta los tribunales y los tribunales han dicho con pruebas científicas de que, mira, si yo consumo cannabis hoy, pasan 15 días, yo voy a salir con X cantidad de nanogramos de THC en la sangre. Así que para poder determinar si tú estás incapacitado para conducir un vehículo, va los efectos, es bien difícil demostrarlo. Porque si... Audi puede que deje de consumir por dos o tres semanas y sus nanogramos de THC en la sangre van a estar bien altos. Ok, pues vamos... Tengo un segmento que hicimos especial de hoy que lo anuncié al principio y creo que va a ser bien interesante. Scofield está aquí, ¿verdad? Tú puedes... Creo que hay una cámara prevenida en la mesa de producción para ti y el micrófono. Nosotros... La pregunta de los 64 mil chavitos que la dije ahorita es si yo me paso jangueando con personas que fuman a mis alrededores. Mis amigos. ¿Yo salgo positivo sí o no? ¿Qué tú crees que... By the way, hicimos este experimento bien brutal y cogimos la misma prueba y se la dimos a un control que si iba a dar positivo asumimos Audi para ver si la prueba en efecto es certera. Bueno, por muchos años yo sí he escuchado y he leído que sí, que el second hand smoke o lo que otras personas emanan te puede hacer daño. Y, por ejemplo, en el caso de cuando usas nicotina, pues te puede hacer daño. Y en el caso del cannabis, tú puedes dar positivo. Pero tienes que estar expuesto a un montón. Sí, porque la otra vez... No es que te fumaron al lado y te hicieron... No, mira, la otra vez recuerdo que aquí estaba Idle. ¿Te acuerdas? A los tiempos que todavía ustedes no sabían mucho y me tripearon porque yo dije que había un avión de ejemplo. Sí, cabrón. Aquí me la montaron en un episodio, cabrón. Pero, papi, de que de embustero para abajo este tipo está loco. Está loco. Este tipo está demente. Audi iba a hacer una casa de marihuana y iba a salir marihuana de las paredes, cabrón, me la montaron bien duro. ¿Qué pasa? Ese día aquí fumamos, pero aquí... Ese día aquí... Aquí sí, aquí le dimos, pero le dimos... El video sale así como no se ve bien la luz. Aquí no estaba yo nada más. Aquí estaba Chinonino, Carmelo, aquí estaba esto lleno de gente. Ese día. Y Idle fue y se hizo la prueba, ¿me entiendes? Y recuerdo que él no me dijo... Esta gente no me dijo nada a mí. Ellos me le van a montar más duro. Pero al otro día se fueron y dijeron vamos a hacernos la prueba y si sale positivo aún dice oh Dios porque se la vamos a montar bien duro. Y me tuvieron que llamar a decirme ¿sabes qué, cabrón? Nosotros fuimos y después se hizo una prueba y salió negativo, cabrón. En verdad yo siempre me creí eso. Yo porque la lógica me dice que si yo... Debido a que el second hand smoke del cigarrillo es tan popular como algo que te hace daño, es bien lógico pensar pues si yo estoy al lado tuyo que fuma hierba con cojones, yo voy a arrojarme a un... Este... Positivo. Voy a arrojarme a un... Yo me hice la prueba, yo me hice la prueba, este... Me la hice con una persona, yo no sé si está por ahí, pero él come, a.k.a. el profesor Mr. Calle. Ah, Mr. Calle, Mr. Calle. Este... El que hay catando chinos, él parece que es experimentado en estas drogtes porque me dijo tranquilo papi que yo sé cómo es esto, yo he hecho unas cuantas. Vente, yo te... No sé dónde estás. Yo te la agarro y yo voy a hacer el vasito también. Pues cabrón, la vuelta es que se supone que saliera el resultado en cinco minutos, yo salí positivo como en 40 segundos por ahí. Ok. Salió las rayitas. ¿Cómo sale? Tú me... Explícanos cómo es. Tú me das en un vaso. Está aquí la instrucción, exacto, yo me das en un vaso y entonces hay que meter el palito hasta cierto... O sea, el palito, yo nunca... Esto verde nunca tocó el meao. Ok. Es esto hasta las rayitas por 15 segundos y después lo sacas. Después que lo sacas... Y si está así, lo sacudiste así en la calle y él come... ¿Qué estás haciendo? Ajá. Después lo puse en una servilleta, después cambié la servilleta, entonces aquí pues salió una rayita bien rápido. El comer me dijo, diablo, mira cabrón, ya salió la rayita, eso es positivo. Y yo doy positivo, como full, ¿entiendes? Hay una rayita ahí positivo. Si salían dos rayitas es cuando entonces tú como que no es... En el orín hay algo que es un bloqueador, que la droga identifica como un bloqueador, entonces te aparece como que no funciona la prueba, que se dañó. La dañaste. Eso, eso, legalmente, digo, yo sé que esta prueba no sirve, pero si se daña... Si salen dos, es negativo. Ajá. Si salen dos es negativo y si sale una rayita abajo, más abajo, entonces es que es inválida. Ok, Kofi, antes de que digas cómo te salió, cuéntanos tu experiencia. Pues el comer también, el comer estuvo dando ayuda. Ajá. Pues lo mismo, lo metes 15 segundos. ¿Qué tú pensabas que iba a pasar? Como que de momento pensé que podía salir positiva. Pero fue que ayer, ayer el corillo se fue para abajo. cabrón, en tu guagua, yo voy a ir a un casulón. Tú llevas un tiempo prolongado. Todo el mundo piensa que fui a marihuana, pero yo iba a todo sitio leyendo marihuana sin fumar. Una oscarilla. Yo la tengo que cambiar, cabrón. Pero... Yo creo que por eso es que cuando yo le diga el coffee, coffee, me van a fumar, me dicen, no, está bien, cabrón. No hace falta. Pero, cabrón, salieron dos rayitas, pero la de abajo está bien borrosita, bien dudosa. O sea, hay dos, pero la de abajo está como que se quiso dejar ver. Pero, ajá, en efecto saliste negativo. Sí, negativo, negativo. Ok. Coño, un aplauso. Gracias por prestarte para este experimento. Te felicitamos. Yo también hubiese pensado que iba a salir positivo. Sí, pero no, tiene que ser excesivo nivel, que tú pases horas. Horas en un cuarto casuleado. Tienes que pasar horas allí, cabrón, 10 horas en ese cuarto casuleado, para que tú dejes un positivo por un second husband. Está bien. Está, cabrón, porque nosotros últimamente por los juegos nos pasamos con Audi y Audi ha dicho en más de una ocasión como que, cabrón, ustedes son, para mí es tan raro prender algo aquí y no tener con quién compartirlo. ¡No lo paso, cabrón! Yo me lo fumo solo y después porque es como que está bien, me lo fumo solo, está todo para mí. Pero en verdad el tripeo de esto es compartir, ¿entiendes? Es compartir. Y está encapsuleado. Es toma, cabrón. Pero no, no. Este por lo menos ya empezó a darse las dos cachas. Scofield ya empezamos a apostar por lo menos. Mira, si pierde Bayamón yo voy a dar dos cachas. Pero pues, lamentablemente no se ha podido dar las dos cachas. Hasta ahí ronca la verdad que la gente vaya a poner bien desagradable. Vaya, oye, estoy mordido para que el récord agarre que estoy mordido por una razón. Al momento de grabar esto los cangrejeros ayer se eliminaron por los estúpidos de los capitanes. Mira, este... ¿Para este equipo ahora? Tengo... No, él se tiene que quedar con el santurce. No puede brincar. Él de seguro me acompaña un par de veces al rancho. Y disfruto. Tiene que también ir al Pachín con Idle que todavía queda al Pachín. ¿Me entiendes? Está ese... Está ese... Esa... Posible... ¿Tú te imaginas que la final puede ser... Mala mía que hablé de balance, esto es breve. No puede ser Leones contra Bayamón porque estás en el mismo lago. Esa es la final de la división. ¿Me entiendes? Que eso se celebra como campeonato también. Ya. Diablo, cabrón. Qué envidia te tengo que tú vas a poder seguir disfrutando de esto. Mira, este... Ok, voy a coger un minuto para agradecer a nuestros maravillosos auspiciadores Royal Grass. Royal Grass es un dispensario que está comandando el área del este de Puerto Rico, específicamente en Aguabo. Y que hay cerca de Aguabo un montón de cosas. Ríos. Ajá, si tú no vives en Aguabo, muy probablemente puedes accederlo. En verdad, a todas las áreas limítrofes se lo recomiendo, no solamente porque yo he ido y lo he visitado y sé que es súper cool. Gente me lo ha dicho como que, mano, ese me tripea un montón Royal Grass. Le dan prioridad a tu medicamento, al servicio, tienen un montón de diferentes productos. Contáctate con ellos llamándole al 787-655-7327, próximamente abriendo en Cidra. Y también, by the way, Gwin, hoy arrancamos con un par de preguntas legales, interesantes de la industria. Como que, ese tipo de preguntas es algo que, con lo que tú lidias a diario. ¿Cuál es la vuelta de Puerto Rico ligar marihuana? Bueno, nosotros realmente en Puerto Rico ligar marihuana, especialmente en Instagram, estamos recibiendo un montón de preguntas. Que si los cursos, que para trabajar, si me cogen con cannabis, que hago en mi trabajo, si puedo viajar a los Estados Unidos, licencia de alma, un montón de preguntas súper variadas que nosotros, pues a medida que ponemos, que podemos, pues son un montón, pues las vamos contestando. Pero nosotros primero estamos en la parte educativa, la gente que nos escribe o nos llama para los cursos, si usted quiere trabajar en la industria de cannabis en Puerto Rico o quiere ampliar su resumen y su conocimiento, pues puede coger los cursos con Puerto Rico Liga de Marihuana, que damos cursos de cultivo, de manufactura, de dispensación, de la parte legal, cifra, tiene un curso que se llama socioeconomía del cannabis, tiene uno que es de cultivo del cannabis, así que realmente nuestra primera cara es la parte educativa. yo imaginaría que, porque obviamente nosotros nos aprovechamos del programa y te hacemos mil preguntas, pero yo imaginaría que también un montón de personas, amigos, o sea, tú eres recibe un montón de llamadas, oye, venga, pero si yo viajo, pero si ya yo fume, o dónde, y si yo tengo mi licencia de conducir, ¿puedo usarla aquí y allá? Como que, este es tu diario vivir también de tus personas cercanas. Sí, sí, bien cabrón, bien cabrón. Es como los amigos, pues, uno tiene un amigo doctor, lo llama para... Eso es, dicen que lo mejor de no ser abogado es tener un amigo. Amigo abogado, un amigo doctor, siempre eso es, cabrón, amigo policía, pom pom. By the way, hace unas semanas, no me acuerdo exactamente cuándo, pero nosotros en un podcast hablamos de, de, como que, ah, fue en el episodio pasado, sí, porque estábamos hablando de la pangola y de lo que quizás generaba un tirador callejero y yo argumenté que era poco porque si es un dólar por saco, chichilla, pues, recibí muchos textos y, de personas que querían participar. Como que, mira, yo puedo participar de eso. Yo puedo dar mi insumo. Y, y, tengo a alguien... Soy un tirador retirado. Retirado, sí, cuando hace tiempo un pan. Pues, eso mismo, pues, voy a llamar a una persona que, pues, que, que puede hablar con un poquito de autoridad. Obviamente, este, esto es, eh, sin revelar la identidad, pero creo que puede ser un contenido interesante breve de, de ver cuánto dinero, de cómo entró, cómo es la vuelta. Qué duro. No le vamos a preguntar dónde trabajaba, bueno. Ajá, por favor, el nombre del kiosco ahorren. ¿Por qué te llamas? ¿Dónde qué? ¿Villa qué? No. ¿Vista qué? No. Espérate. Ajá, ok, lo escucho medio bajito, soy yo acá. Salud, ok, primero que nada, estoy grabando esta conversación, eh, te estoy llamando desde el podcast, no voy a decir tu nombre, eh, pero, ¿cómo tú, tú? Dímelo, fam. Saludos, saludos. Dímelo, fam. ¿Todo bien? ¿Me escuchas? ¿Me la voy a ir un poco? ¿Cómo, cómo? Tú puedes distorsionar mi bajito un poco. Ahora mismo se escucha medio distorsionada, pero yo creo que es por algo del cable. Sí, pero si la puedes distorsionar, Carlito, se puede poner así como que... No, no la puedo distorsionar, no la puedo distorsionar. Está bien, está bien, está bien. Ok, este, pero ahora mismo se escucha. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente bien, te escucho perfectamente bien. Ok, primero que todo, cuando yo, la semana pasada que estuvimos hablando de esto, que imagino que a raíz de este comentario fue que decidiste escribirme, yo dije que un tirador de punto gana un dólar por saco. ¿Eso es certero o era certero? Sí, es certero. ¿Y cómo, o sea, se hacía mucho dinero? Especialmente si, 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 si obviamente es solamente tirador. Ajá, ahí, si esto es... Obviamente, si el producto en el del, pues, se ganaba un, un, un pesito, era lo que uno se ganaba casi siempre en el puntito. Un pesito, un pesito de saco. Pero en un turno podían vender 500 mil, mil quinientos sacos, ¿o no? Pero tú podías vender, tú me entiendes, si había, vamos a ponerle 25 bolsas a un paquete, y esa, y esas 25 bolsas, pues, te ganabas 25 pesos cada vez que sacaba el paquete, y al día, pues, te podías vender 25, 30, 40. Pero, ¿tú eras específico de pasto o, o, o otras cosas? Sí, eso, eso fue lo único que yo vendí en el, en el, en el kiosco, pasto nada más. Eso fue lo único que yo vendí. Pero había, obviamente había un tirador de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Porque el sitio que yo iba, eh, era la misma persona, era pasto, perico, pali, y tenías, me acuerdo, una cajita como de, de pecaño. Sí, pero por lo menos, por lo menos donde yo, pues, era un sitio bien grande, ¿me entiendes? Y había, o sea, se movía demasiado, y pues, todo el mundo ganaba de, de, de todito, ¿me entiendes? Como que había mucha gente trabajando, ¿me entiendes? Y como se, todo se movía mucho, pues, todo el mundo ganaba mucho de cada cosa. Y tú querías, o sea, aquí ya, ¿verdad? Una pregunta quizá un poquito personal, pero, ¿cómo tú entras? O sea, ¿cómo tú empiezas? ¿Algo que tú querías hacer? ¿O te viste pillado en otro trabajo? En verdad, en verdad, el ambiente, el ambiente era, yo fumaba también, yo fumaba, y yo obviamente, pues, compraba, pero, en verdad, pues, nos conocíamos, crecimos juntos en la escuela, casi siempre, éramos de, o sea, yo por lo menos, yo era de un barrio, que era al lado del caserío, y me pasaba en el caserío, y como nos conocíamos toditos, pues, nos pasábamos allí eso, y, o sea, tampoco es que vas allí y vas a decir, mira, yo voy a, ¿me entiendes? Obviamente, porque eso es un puerto de confianza, como quien dice. Sí, eso, tú sabes, tú tienes que crear una confianza, y tienes que conocer, y normal, tienes que ganártelo, ¿me entiendes? A lo mejor hacer una o otra vueltita, pendeja, ¿me entiendes? Pero, pero, pero nada, a la vez que entras ahí, y empiezas a hacer chavitos, pues, normal, ya estás ahí. Sí, se vuelve costumbre. y, y, claro, porque si me familiarizo contigo, puedo, es pala, es pala. Es trabajo, es tu turno de trabajo, es trabajo, y no te puedes descuadrar, si te descuadra, no, eso, eso, eso es por, eso es por día, turno, o sea, eso es como cualquier trabajo, papi, eso no es, así es organizado, eso no es cualquier, ¿cuál era tu turno? Es como que hay un turno que es como que, y este es el turno bueno, porque aquí es donde más tráfico hay, ¿dónde hay más tráfico? Casi siempre son doce horas, casi siempre son doce horas, seis de la mañana, seis de la tarde, seis de la tarde, entiendas, seis de la mañana. Ok, ok, entonces, ¿qué hay? Y ya con esto podemos ir terminando, ¿qué hay después? Como que, ¿cuál es el próximo paso? En la pirámide, si yo soy un tirador de la esquina, ¿qué es lo que yo quiero ser? Después, ¿me entiendes? Pues mira, hay muchas cosas, porque hay gente que son diferentes, hay gente pues que entran y entran con maldad, y pues quieren hacer cosas malas, y otros que entran por los chavos, ¿me entiendes? Y por hacer sus chavitos, y son gente humilde, son gente humilde que pues mantienen su familia, ¿me entiendes? Que tampoco es que todo el mundo ahí es que está por hacer lo que eras, ni nada, ¿me entiendes? Porque son gente que en verdad, en verdad necesitan el dinero para mantener sus hijos, comprense mejores cosas. Ahora mismo Yamatra va a apostar, con tirador le gustaría tener un display. Pero sí, no, tú me entiendes, le gustaría ser el dueño de las cosas, porque es así, tener un display, es creciente, pero el que es inteligente, el que es inteligente, pues va poco a poco, porque tampoco es así, ¿me entiendes? Está el runner, el que corre, pam, pam, ¿me entiendes? Ah, el que atiende esto, lo otro, ¿me entiendes? Y son un par de gente, velador, pero ven acá, una pregunta que te tengo yo, desde que comenzó el canal medicinal en Puerto Rico, ¿tú has visto más ventas en los puntos, o menos ventas, igual? ¿Escuchaste esa pregunta? La verdad es que, eso se queda igual, para mí eso es lo mismo, ¿me entiendes? No pasa nada, sí, porque es otro mercado. Siempre, siempre, eso nunca va a parar para mí, ¿me entiendes? Eso siempre va a haber. Ok, eso está súper interesante, cabrón. Sí, no, eso no, a lo mejor, la venta de marihuana, a lo mejor, a lo mejor. Pero ven acá, ¿tú vendías creepy? Yo lo que, eso fue hace un año, yo te estoy hablando hace un año, yo no te estoy hablando, ahora a lo mejor lo hacen diferente, ¿me entiendes? Ah, ok, ok. Yo te estoy hablando de hace un año. ¿Tú vendías saquitos de seis? Pues eran de cinco pesos, bueno, sí, eran de seis, eran de seis, sí, seis pesos, seis pesos, te ganabas uno, entonces con él se ganaba aquí todo el paquete, más había alguien también que ponía en el día que se ganaban algo, podía ser algún familiar del dueño, o alguien, ¿me entiendes? Cualquier persona que entiende que estuviera envuelta, ¿me entiendes? Ok. O sea, que todo el mundo, había muchas personas ganando de una misma cosa, ¿me entiendes? Pues ahí está, yo creo que, cabrón, en verdad, volando en cantos con la información. Muchas gracias, brother, te llamo, gracias, pellezo. Cuídense. Dale, ahí está, eso estuvo cool. sí. Una perspectiva diferente, y en otros estados donde ha habido mercado medicinal y recreacional, el mercado ilegal sigue. Yo llegué a tener paquete, yo llegué a tener paquetito. Un paquete de 25 sacos. Sí, entonces yo a veces los compraba más barato y los vendía. Ah, pero era para fumar gratis también. Yo fumaba gratis, pero si tú querías, pues yo te vendía. Ok. ¿Me entiendes? Este, y ven acá, así es que, ¿quién en DECA? Porque quería preguntarlo, pero me pareció también pendeja la pregunta, pero ahora que estamos hablando, ¿es la persona que en DECA? ¿También es el tirador o es como que quién? esa es la persona que normalmente es la... Confianza full. Es el dueño del trabajo. Esa es la persona que normalmente hace los sacos. Ok. Es el dueño del trabajo con algún pana o algún familiar, ¿entiendes? Que es entonces el que le lleva entonces el trabajo. Eso está interesante, pero lo más que me vuela la cabeza es, diablo, cabrón, Audi, yo había escrito unas notas, cabrón, de la semana, que tenían que ver con eso. Una conversación que nosotros tuvimos de que, ah, espérate, espérate, perdón, corío, estoy all over the place, cabrón. Mala mía, cabrón, espérate, espérate, dame la verde. Eh, no, puñeta, aquí estoy aquí, pensé indetenidamente en lo de la jeringuilla por el culo. Esto es otra nota, perdón. Eso está en pausa. Ajá, pues, whatever, lo perdón. Mira, déjame probar el de esto. ¿Qué? En lo que chen te encuentro, voy a darle el shout out a la tienda que me dio la Tichelo y que me han preguntado por la gente que yo me he visto. Esto es hot. Y esto fue de Gymnotic, ahí en Coupey. Mira. Unos honguitos ahí. Este, cabrón, esto fue una conversación que tú y yo tuvimos, bien cabrona. Y yo dije, espérate, esto tengo que hacer nota para el próximo episodio. Mensaje a los doctores, no van a tener que pagar sus certificaciones. es verdad, eso salió hace poco y nos dijeron, fue, estábamos juntos. Exacto. Y entonces, pues, nos dijeron que ya entonces los doctores no van a tener que pagar, este, por, por certificar pacientes, que eso yo creo que es algo bien super, cabrón. Los médicos pagaban 1,500 dólares por la licencia para poder recomendar el cannabis y le duraba tres años. Pero estos son médicos que ya prescriben un montón de drogas bien fuertes. ¿Por qué tienen que pagar 1,500 por recomendar una planta? Así que dieron una amnistía de seis meses para que todos los médicos que quieran tener la licencia para recomendar el cannabis y lo puedan hacer de grado. Exacto. Eh, aquí tengo otra nota. No sé si leerla, leer a tú lo segundo que empieza con B. Es que no me acuerdo bien. Ah, sí. Eso es, que entonces si nosotros aquí en Puerto Rico. Ajá. Chequense esto, esto está interesante. O por lo menos aquel día yo dije, diablo puñeta, esto estaba, un buen argumento pro legalización de cannabis recreacional. Sí, sí, porque entonces nosotros ahora mismo aquí en Puerto Rico tenemos la potestad del mercado, de lo que está pasando local. Uh-huh. Eh, mucha gente se equivoca y piensan que a lo mejor la marihuana que tú compras en los dispensarios, los muchachos la piden en California o algo así. Uh-huh. Toda el cannabis que tú consumes en Puerto Rico de dispensarios es sembrado, cultivado, trabajado dentro de la isla. Y, eh, todo negocio, no importa si se llama en español o en inglés, hay un puertorriqueño envuelto. Yo creo que de las mejores decisiones que han tomado dentro de esta, eh, planificación de este negocio es que los puertorriqueños estamos envueltos en el crecimiento de esta industria de cannabis en Puerto Rico. Estamos bien adentro de, y bien arraigados a todo. Todo negocio tiene que ver con puertorriqueño. Entonces, tocando el tema de... Crédito. Del crédito, este, pues si en Puerto Rico ahora mismo, eh, ya notamos un patrón de consumo, este, viene desde los años 60, esto no es nuevo, esto es un mercado que existe, o por qué ustedes creen entonces que surge este mercado es porque ya existe. Ya existía antes de la legalidad medicinal. Y entonces, pues de acuerdo a lo que ha sucedido, tú ves la tendencia, de momento cuando empieza este negocio, esta industria, se certifican 200 mil pacientes, de momento baja, esos 200 mil pacientes le bajan a 100 mil pacientes. Porque se vencen la... Se vencen, hay un montón de burocracias, la vuelta, el marihuanero normalmente es un tipo que está, que es lazy, es un tipo que si tú le hacen pasar mucho trabajo para algo, te va a pichar, ¿entiendes? Y vuelvo, es algo que ya yo lo consumo, ya me están dando el permiso para yo poder entonces no ir preso y estar más tranquilo, pero realmente... Pero la vuelta es que si lo van a legalizar, si Puerto Rico ahora mismo algún político hace la movida y el cabildeo necesario para legalizar, ese político en el futuro va a quedar en el lado positivo de la historia, como que alguien que hizo algo que le brindó frutos al país. Y si no, va a suceder eventualmente y lo va a hacer Biden, y todo el crédito lo va a coger Biden. Exacto. Ahora mismo, por ejemplo, el presidente. Aquí en Puerto Rico ahora mismo, cuando tú vas así, que te hacen la pregunta, ¿y quién fue el gobernador que puso la ley de cannabis medicinal? Fue García Padilla. Fue García Padilla. Ajá. Al final, me acuerdo que fue de las últimas decisiones, fue como que me voy, pero quiero hacer el topo que lo quiero hacer. Y fue él. Y fue él. No importa, tú vas a venir a la olla y vas a buscarla y vas a llegar al principio. ¡Pap! Fue el pana. ¿Qué pasa? Que si entonces, ahora mismo este gobierno que está presente, que es Perluisi, ¿me entiendes? Hacen la movida, pues pasa él a hacer esa ficha del Capicú, clave, de que en Puerto Rico entonces, se establece un patrón de cannabis legal, en donde se puede abrir entonces el estudio para hacer mejores medicinas. Se puede abrir la conversación para entonces que esta planta sea tratada como una planta y como una medicina versus una droga. Se abre la educación para los niños y preadolescentes para que el consumo de cannabis se establezca desde la edad que se supone que sea, no que entonces tú lo quieras hacer porque es algo prohibido. A los 16, 17 años tú empiezas a fumar normalmente porque no te dejan hacerlo y tú no sabes dónde estás. Y de momento alguien llega con eso, con esto, porque lo compró en el dispen y tú nunca has fumado. En el 2021 hay gente que ha aprendido a fumar con esto. Cuando tú aprendes a fumar con esto, cuando alguien te pasa un pollo, eso no te va a hacer nada, gente. Un pollo no te va a hacer nada. Entonces ya tu nivel de tolerancia está tan alto, gastas más dinero. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esto es algo que tiene que ir por proceso, pero si nadie te lo dice, no hay un, o sea, no es que tú puedas ir como cuando es, como, ¿sabes? Cuando te explican, cuando te explican de otros tipos de, de, de artículos o cosas. Parafernalia. Que tú puedes utilizar para recrearte, como el alcohol, como, ¿me entiendes? De otras cosas, pues ya eso, ya eso viene con una educación y te dicen, mira, si bebes, pues no puedes guiar, no te excedas de tanta dosis, hay, hay, hay pendejas de alcohol que te dicen, si pesas tantas libras, no debes de beberte tanto esto, los vasos vienen con unas laguitas. Checate esto, checate esto, yo tengo, corríeme si estoy equivocado, Google. No hay una ley que obliga, o obligaba a las compañías de tabaco a coger parte de sus ganancias y obligado a generar publicidad anti cigarrillo. Sí. Que entiendes, cuando algo es legal, ¿se puede suceder eso? Sí. Es como que, hay dinero para hacer ese tipo de cosas. No, y entonces te puede sorprender que los mayores, las empresas que mayores aportan a proyectos como Contra el Cáncer, y todas estas campañas bien grandes de Caminando por el Cáncer, quienes lo pagan son las compañías de cigarrillo. Guau. Porque ya sea por ley. Esas son las relaciones públicas que tienes que hacer. Sí. ajá. Exacto. Es que el detalle es la diferencia. yo invierto millones de dólares en campaña contra cáncer del seno, contra cáncer del pulmón, pero te sigo vendiendo la cigarrilla. Guau. Bien interesante, y hay este documental de eso en Netflix. Mira, después podemos hablar de esto, pero hay un científico que se llama Rick Simpson. Ajá. Inclusive, hay un producto que se llama Rick Simpson Model. Este científico consiguió, de alguna manera, con el cannabis, confrontar fuertemente algunos padecimientos de cáncer, como unos 45 tipos de cáncer diferentes. Y de la nada, su laboratorio se lo quitaron, le quitaron todos los fondos, este, prácticamente le quitaron la vuelta, pero que él... Hay que estar los que lo persiguen y lo van a arrestar si él se va de donde está. O sea, ¿dónde está? Creo que está en, no sé si es Colorado. Porque, sí, porque esta historia de él es bien interesante porque él es una persona que encontró prácticamente cómo curar el cáncer, por eso lo persiguen. Ok. Porque curó 40 y pico de cáncer. Pero espérate, obviamente estamos aquí hablando mierda, porque obviamente, es que te tengo el argumento inquebrantable. Claro, claro. Que quizás este era el mismo argumento que pensaba cuando estábamos tripeándote de tu avión. ¿Cómo es que se habla? De Hemp. De Hemp. Hay legos de Hemp próximamente también. Si en efecto, ese tipo encuentra la cura de cáncer y la tiene. Eso es algo y está en suelo americano. Eso es algo tan mercadero que le generaría tanto dinero a los Estados Unidos que yo me imaginaría que no, que es un tesoro nacional que hay que proteger y hay que comprarle todas estas cosas. Aparecerlo, quieren matar. O no sé, no sé, porque el hombre, cuando él empezó a dar las noticias de lo que estaba haciendo, empezó con cáncer de lengua, cáncer de estómago y la historia está ahí. La gente lo puede leer, lo pueden ver. Ok, ok. Él dejó también cómo es que se hace, por eso ese producto existe, se llama The Rick Simpson Oil. Existe el producto. Lo que pasa es que es THC concentrado, es una concentración pero bien alta de THC en unas dosis bien pequeñas. Es un aceite que se hace con la flor de cannabis y alcohol. Tú coges la flor, la sumerges en alcohol por un tiempo y lo pones a evaporar. O sea, yo te puedo hacer The Rick Simpson Oil aquí si tú quieres. Sabes en el viaje en el que estoy. Voy a criticar al pana. Pero yo me imagino a este tipo así como que montando, como que esta es la historia de este tipo que hay un culto y el general como que seguidor, como que no. Rick Simpson. Ajá, como que este tipo tiene la cura de todo. Espérate, como tú viste el documental, Dios mío, estoy arrebatado, puñeta. Vamos para el carajo. Pero espérate, el documental ese de la comunidad, esa que se fue para Oregon siguiendo a un gurú. Ya, ya, ya. Como religioso. ¿Cómo se llama ese jodio? Que al final se mataron todos. No, no sé, pero eran bien violentos y explotaron un edificio que era la embajada que estaba en contra de ellos. Diablo, somos los peores. Pregúntame por Instagram y les digo el título del documental. Pero a este pana a su laboratorio ¿se lo quemaron, fue? El laboratorio se lo... No, no recuerdo. Si el laboratorio se lo... Pero sí, acuérdate que son personas que están atentando contra personas multimillonarias como las farmacéuticas o empresas bien poderosas. Cuando ven a alguien que está tomándoles el negocio con una sola planta, lo vas a perseguir. Por eso hay muchas historias de conspiración porque estás atacando a gente bien, bien, bien grande. Señores, yo espero que para el próximo episodio, si no para el próximo, para el de arriba, voy a haber acompañado a Audi en una de sus maratones de por las mañanas. En bicicleta, a pie, a pie. Ya estamos hablando de dónde nos vamos a encontrar. Maybe yo cambio la ruta un poco, pero hago lo mismo. Más cortita. Si se cansa, lo carguen en la espalda y sigan. No. Si se cansa, paramos. Google, cabrón. Google. Cargan la scooter. Mira, vamos para el carajo. Gubin, por favor, tus redes sociales. Yes, Puerto Rico Liga Leme en Facebook, Puerto Rico Liga de Marihuana. Recuerden que con el código DAMELAVERDE tienen un 20% de descuento en todos nuestros cursos. Son cursos que se dan online a través de Zoom. Así que los invitamos a nuestras redes en Instagram, Puerto Rico Liga de Marihuana para toda esa información. Audi. Duro, activo, fam. A mí me encuentran aroba a Audi, a U-U-D-I. Estén pendientes a nuestro espacio. Ya mismo llega a nuestro espacio. Nuestro espacio, el de todos nosotros. Cabrón. ¿Por qué hacer algo ahí? Ya mismo llega a nuestro espacio, el de todos nosotros. El de ustedes también, familia. Que vaya, güey. Pueden ir cuantas veces de la gana. Súper cerca de mi casa. También en tu casa. Así que de esa gente cangrejera, ahí van a ir a ahogar sus penas. Cabrón, chumeta. No me jodiendo, pero pronto, Pura Vida Puerto Rico, denle un follow a Pura Vida Puerto Rico en Instagram. Y gracias a mi gente, Borincana, Pura Vida Puerto Rico. Oye, ya le di shout out, pero gracias a Gignotti por la ropa. Ahí está. Estaba viendo el closet y yo, llamada Puse, llamada Puse, llamada Puse, llamada Puse, llamada Puse. Oye, ¿sabes qué? Yo estoy con Jack en nuevo, nunca había usado este. Pero voy para el carajo, síganme a mí en todas las redes sociales, Chente, y dirán, subame, gorillo. ¡Yet!